A la sombra de un samán Se borraron nuestras sombras con la luz de la candela El húmito que subía al cielo revoloteando En su revuelta decía a todo el que iba encontrando Yo vengo de leña seca que abajo se está quemando Y la llama son los besos de los dos que se están amando Voy al cielo a hacerme nube, nunca detendré mi vuelo La llamita sube y sube sin separarse del suelo A la sombra de un samán encendimos una hoguera Se borraron nuestras sombras con la luz de la candela El húmito que subía al cielo revoloteando En su revuelta decía a todo el que iba encontrando Yo vengo de leña seca que abajo se está quemando Y la llama son los besos de los dos que se están amando Voy al cielo a hacerme nube, nunca detendré mi vuelo La llamita sube y sube sin separarse del suelo ¿Quién es su apego en la tierra? Nuestra llamita que crece Nuestra llamita que crece Nuestra llamita que crece Ha de durarle la lumbre mientras tanto tú me beses Es una llama distinta Es una llama distinta, la llama de nuestra leña Ni apaga ni da ceniza, ni hace marchitar la hierba La hierba no se marchita con nuestra llamita nueva Solo se mueren las sombras y hace alejar a las que llegan Cuando te invite a la sombra del árbol de Marielita En tu cuerpo otra la leña y en tus ojos la llamita